Música Al final, la industria del videojuego, la industria del gaming, por resumirlo de una manera muy simple, tiene un universo gigante, donde al final podemos hablar de que hoy el gaming no es una realidad social, juegues o no juegues a videojuegos, vive rodeado de una sociedad gamer en la que prácticamente 17, 18, 19 millones, según diferentes fuentes de personas, juegan a algún tipo de videojuego y es más, es a lo que dedican cada vez más tiempo. Por lo tanto, el videojuego se está convirtiendo, o el gaming mejor dicho, en la plataforma relacional más importante. Cada vez es más normal encontrar a un grupo de chicos o un grupo de chicas hablando en la oficina, hablando en el parque, hablando en sus trabajos, no tanto ya del último gol del partido de la Champions de ayer, como puede ser del último lanzamiento de un videojuego o de la última retransmisión de un creador de contenidos en Twitch. Por lo tanto, a día de hoy forma parte de las conversaciones, forma parte de la sociedad, cada vez con más peso. Y también, por el otro lado, nos encontramos con una, por el momento en cuanto a volumen, pequeña porción de lo que es la industria del gaming aún en España, que son los esports, pero que se está convirtiendo en la revolución mediática del momento, que está impactando no solo a industrias deportivas, que se están incluso replanteando, algunas de ellas, la manera de competir, la manera de retransmitir, la manera de crear o generar contenidos, porque están viendo que los esports están capaces de generar una manera de competir y de relacionarse los jugadores, los equipos y los seguidores de una manera completamente diferente y que está mucho más adaptada a las necesidades o a los requerimientos de los jóvenes de hoy en día. El gaming se ha convertido en algo a lo que pertenecer, en una comunidad de la que ser parte y que a día de hoy lo está impregnando todo. Está siendo capaz de atraer a deportistas, a comentaristas de otras industrias, está generando debates sobre qué es periodismo o no es periodismo, está siendo capaz de que de industrias deportivas e industrias de la música se estén replanteando la manera en cómo generar, producir entretenimiento, está redefiniendo quién crea contenido, haciéndolo mucho más accesible para todo tipo de creadores. En definitiva, está marcando probablemente un antes y un después, no solo en la industria del gaming, sino en general en toda la industria del entretenimiento. Creo que estamos en un momento de aceleración, en lo que al gaming se refiere, en un momento donde cada vez más, con la participación no solo de los players propios de la industria, como PlayStation, como Twitch, como Xbox, como Riot, como todos muchísimos que van a seguir empujándolo, sino también desde el resto de agentes de la economía, como las marcas, los medios de comunicación, de normalizar y de legitimizar de una vez por todas culturalmente el gaming para que cada vez más personas formen parte de ello. Hemos visto cómo poco a poco han ido llegando cada vez, no solo marcas de videojuegos, sino marcas de diferentes segmentos a participar en lo que es este mundo gaming. Pero, ¿cómo ves? ¿Todavía ves que hay resistencia por parte de determinados sectores? ¿O ves algunos en concreto que sí que han apostado muy fuerte desde el principio? ¿Cómo está evolucionando todo esto? A ver, yo creo que hay una componente clara que todavía queda, aunque ya se ha superado bastante cierto estigma social y luego cierta duda sobre el nicho. La palabra que se dice mucho, ¿eso es un nicho? Bueno, pues yo creo que ya Sara ha dejado claro el volumen del nicho, ¿cuál es? O Jorge, al final, cuando habla de las cifras de usuarios de PlayStation. Está claro que era una industria que yo creo que también todavía no hemos acabado, o hay quien no acaba todavía de interiorizar, que es una industria que ya no es una industria productiva, es decir, no es una industria donde solo vas a un retail, compras un producto y juegas con él, ¿no? La digitalización de la misma, que se ha convertido en un producto de audiencias, lo ha convertido en un producto donde la publicidad a día de hoy es también una fuente de ingresos, que de hecho, bueno, pues por plataformas como Twitch es fundamental. Y lo que sí que estamos viendo es en los últimos dos años, que son dos categorías que normalmente movilizan mucho la inversión publicitaria, ¿no? Y uno es el gran consumo, y que hace estamos viendo como el gran consumo, que además es una categoría que se mueve mucho por el resultado, la venta, ¿no? Y que igual no tiene tanto esa perspectiva en el largo plazo, también están entrando marcas de gran consumo, y el otro es la automoción, que al final también es una categoría que en los últimos dos años ha habido grandes apuestas, como BMW apostando por un gran equipo como G2 en Alemania, SEAT recientemente con un equipo español. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde están entrando más marcas, probablemente hay muchas marcas que entraron sin las ideas claras, y simplemente por probar y que seguramente se han salido, pero tendrán que volver a entrar, porque al final cuando les muestras la información, y sobre todo cuando hablamos de la publicidad o de la comunicación, ya no es una cuestión de generar impacto, sino de generar un impacto positivo, ¿no? Y de aportar un valor, y de que la experiencia que le ofrezcas desde la acción publicitaria sea relevante, y ahí es cuando ves las cifras de, lo decía antes, ¿no? Del valor que tiene de que mi marca esté cerca de la liga PlayStation, o que esté cerca de la comunidad en Twitch, pues al final mi marca está cerca de donde a mí me gusta estar. ¡Gracias!